¡Hola! ¡Estos son canales recomendados! ¡Hola amigos! ¡Miren lo que vamos a hacer! ¡Vamos a hacer unas flores en un mango sin razón de ser! Así se llama esta pintura, flores sin razón de ser. Disculpen el ruido, hay fiesta del otro lado y mi mamá está viendo sus canales de Youtube. ¡Bueno! ¡Comenzamos! Como primer paso, vamos a agarrar un hongo, así. Este ya estaba un poco gastado y descuidado y me lo dieron para que lo pintara. Entonces le vamos a dar, lo vamos a humedecer con agua simple. Yo agarro agua y le paso así como si lo estuviera pintando sobre la superficie del hongo. Esto nos va a ayudar para que cuando demos la primer mano de pintura no se craquele. O como quien dice, como si se estuviera rompiendo la pintura. En cada rincón, vamos a poner toda esta agua. Esta es una pieza de barro. También se hace con las piezas de cerámica. Quise decir, cerámica. Miren como va a quedar. Ahora con pintura, vinil acrílica o blanco, le vamos a dar una o dos capas de pintura. Puedes poner la base que tú quieras. Lo más común es poner color blanco y color negro. Yo decidí hacerlo color blanco para que lastime los ojos cuando se ponga debajo del sol. Y así, no es necesario pintar aquí abajo, pero yo quiero pintarlo. Gastas más pintura, pero pues va a quedar más bonito. Miren que rápido lo hago. Ahora, en esta parte, vas a combinar. Bueno, vas a poner pintura roja y pintura amarilla juntas. Y con el pincel, vas a agarrar de las dos. Miren así, mitad y mitad. Para que por dentro quede amarillo y por fuera quede rojo. Este es un efecto que se le hace con el pincel. Miren, la mitad y la mitad. Ya después con un pincel, limpio ojo con el mismo pincel, pero lavadito. Y rellenas por dentro de amarillo. Para que más o menos se vea bonita la... el pétalo. Así matas dos... dos este... pájaros de un tiro. O sea, que no vas a poner primero la pintura blanca y después la pintura amarilla. Sino que ya la estás colocando las dos al mismo tiempo. Miren, ahí es lo que les decía. Se rellena de amarillo con mucho cuidado. Y sí. Prácticamente antes de que se seque la pintura para que se difumine. Ahora, hacemos lo mismo pero con el color verde y el color amarillo. Para pintar el pasto. Miren, así se le va haciendo, ¿ven? La mitad de... la punta del pincel de un color. Que ya le puse amarillo. Y la otra punta... La puse verde. Y así para que se le vaya haciendo como un tipo de... De sombra. Miren, qué bien me está quedando. Ay, la mano de la ma. Ya me la mola. Bueno, vamos a hacerlo así, poco a poco. Y creo que aquí... Está muy lento el video. Pero... Para que se vayan dando idea... De cómo le vamos a hacer en la base... Y también por la orilla del hongo. Ahora en esta parte vamos a poner... Un color que se llama... Malva. Este es de la marca Politec. Las otras... Amarillo, blanco y rojo... Son vinil acrílicas. Que es casi lo mismo, ¿no? Que estas... La Politec también son acrílicas. Pero vienen en frasquitos más chiquititos. Y esa la puedes comprar en las papelerías. Con el color Malva... La vas poniendo... Por encima y en las orillas... De cada pétalo... Para que también vaya sombreándose un poquito más... Y de otro efecto. Así de cerca no se ve tan bien... Pero a lo lejos... Si delgatazo. Bueno, la apariencia y de que se ven flores. Entonces... Luego... Con un color... Verde agua... Le vas poniendo... Unos puntitos en medio. No le puse amarillo porque se puede confundir. Así es que busca un contraste de color. En este caso... Es un... Estaba oscuro por abajo. Ahora miren... También le estoy poniendo motas de color rosa. Para rellenar las zonas blancas. Miren... Como quedó el hongo. Si o no se ve... Se ve bonito. Ay... A mi si me gustó. No le puse... No. Miren... Anda buscando donde subirse. En un video pero en nuestro labio... Mira cuando siempre pierdo ahí... No le bastó con su hábitat para gato. Vamos a pasarlo con diamante A ver como Ya ven como voló Ahora ya está ahí arriba Para ver las estrategias Bueno pues muchas gracias por haber visto el video Y Ay ya me apagaron las luces Gracias por ver el video Espero que les guste, que se suscriban Den un like Comenten, compartan Pongan la campanita de notificación Y muchas gracias Adiós Ahora si llegó el tiempo de la Del material extra Miren aquí con las manos de mi mamá Que ella fue la que realizó la mayoría del trabajo Y con una gata ahí que Pues que nada más estaba ahí chismorriendo Esta parte es para que se vea con mejor Bueno es la parte real Pero mi mamá no quiso salir Entonces pues Pues ya tuve que salir al quite Miren esa gata todavía no se quitaba Bueno pues ahí está La primera capa De pintura blanco Después de De haberlo Humedecido Nuestra pieza Nuestro hongo de barro Que puedo también haber sido de yeso Llego de cerámica Ahí estaba combinando las pinturas Pones en un lado el rojo Y en el otro lado Pones el amarillo Es lo que no me alcanzó A explicar No pensé a explicar en el otro bien Para eso es el material extra Miren nada más Nain no se fijó Que estaba mal enfocada la cámara Y no se veía Como estaba haciendo El El pétalo de la flor Se hacía con mucho cuidado Con mucha oscuridad Y mal enfocado Estaba haciendo La flor Miren allá al fondo estoy yo Pero no me vean Ahora Ahí estaba mostrando Cómo combino igual Poso Más o menos se combina Se juntan Poso en un lado La pintura verde Y en el otro La pintura amarilla Y así fue rellenando Poco a poco Lo que es el pasto Y ahorita está haciendo Lo que es la orilla Si esto es para Los que quieran seguirme En el video Nada más para Pues para reproducir Más tiempos horas Ja 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 Bueno No fue un chiste Pero Fue la verdad Ahora sí Con mucho cuidado Con más cuidado Con extra cuidado Gracias por ver este video Y si quieren Dense una vuelta Por los canales Del principio De mis amigos Que me pidieron Que los pudiera Promocionar En mi canal Así es que Si yo quiero ser Y si tú quieres Salir por aquí Nada más pídemelo En los comentarios Y espero ver tu comentario Adiós Adiós Adiós